Biografía de San Alejo Una tradición de la iglesia oriental del siglo V cuenta la bella historia de San Alejo. Notable sacrificio. Era hijo de un rico senador romano, nació y pasó su juventud en Roma. Sus padres le enseñaron con la palabra y el ejemplo que las ayudas que se reparten a los pobres se convierten en tesoros para el cielo y sirven para borrar pecados. Por eso Alejo desde muy pequeño repartía entre los necesitados cuanto dinero conseguía y muchas otras clases de ayudas y esto le traía muchas bendiciones de Dios. Pero llegado a los 20 años se dio cuenta de que la vida en una familia muy rica y en una sociedad muy mundana le traía muchos peligros para su alma y huyó de la casa vestido como un mendigo y se fue a Siria. Mendigo por virtud En Siria estuvo durante 17 años dedicado a la oración y a la penitencia y mendigaba para él y para otros muy necesitados. Era tan santo que la gente lo llamaba el hombre de Dios. Lo que deseaba era practicar la virtud de la pobreza y la virtud de la humildad. Pero de pronto una persona muy espiritual contó a la gente que este mendigo tan pobre era hijo de una familia riquísima y él por temor a que le rindieran honores huyó de Siria y volvió a Roma, extraño en su propia casa. Llegó a la casa de sus padres en Roma a pedir algún oficio y ellos no se dieron cuenta de que este mendigo era su propio hijo. Lo dedicaron a trabajos más humillantes y así estuvo durante otros 17 años durmiendo debajo de una escalera y aguantando y trabajando hacía penitencia y ofrecía sus humillaciones por los pecadores. Revelación final Y sucedió que al fin se afirmó y ya moribundo mandó llamar a su humilde cobacha debajo de la escalera a sus dos papacitos y les contó que él era su hijo que por penitencia había escogido aquel tremendo modo de vivir. Los dos ancianos lo abrazaron llorando y lo ayudaron a bien morir. Después de muerto comenzó a conseguir muchos milagros a favor de los que se encomendaban a él. En Roma la edificaron un templo y en la iglesia de Oriente, especialmente en Siria, le tuvieron mucha devoción. La enseñanza en la vida de San Alejo es que para obtener la humildad se necesitan las humillaciones. El orgullo es un pecado muy propio de las almas espirituales y se le aleja aceptando que nos humillen. Aún las gentes que más se dedican a obras buenas tienen que luchar contra el orgullo porque si lo dejan crecer les arruinará su santidad. El orgullo se esconde aún entre las mejores acciones que hacemos y si no estamos alerta, esteriliza nuestro apostolado. Un gran santo reprochaba una vez a un discípulo por ser muy orgulloso y éste le dijo Padre, yo no soy orgulloso. El santo le respondió Ese es tu peor peligro Que eres orgulloso y no te das cuenta de que eres orgulloso. La vida de San Alejo sea para nosotros una invitación a pasar por esta tierra sin buscar honores y alabanzas vanas y entonces se cumplirá en cada uno aquello que Cristo prometió El que se humille será enaltecido Biografía de San Alejo Biografía de San Alejo